La provincia girará 15 millones de pesos a la Municipalidad de Concepción y con esto queda garantizado el pago del aguinaldo. El intendente del municipio, Roberto Sánchez, firmó junto al vicegobernador Osvaldo Jaldo el convenio que garantiza la medida. Natalia Fusilieri podría ser juzgada en juicio oral por asesinar a sus hijos. La acusada de filicidio mató supuestamente a sus dos hijos de 4 años y 2 años en su casa de calle Santa Fe al 1800. Desde la querella solicitan que el fiscal cierre el caso y lo eleve a juicio. Las huellas son de ella y la sangre en su ropa era de los menores. Los docentes universitarios definirán su plan de lucha el próximo 6 de julio. Profesionales de todo el país se reunirán en una sesión a realizarse en Buenos Aires. No garantizan el reinicio de clases y podrían suspenderse los exámenes finales por la situación paritaria. Fue aprendido uno de los sospechosos de asesinar a Darío Chagua. El crimen ocurrió el martes en San Isidro de Lules. El joven se resistió a un asalto en su casa. La policía busca al cómplice. 60 segundos de noticias por LB12. Aplicación por LB12. Aplicación por LB12. Aplicación por LB12.